Hola, soy Susana Villegas, soy cantante, vocalista, actualmente me dedico a la música electrónica y mi historia pues un poquito variopinta, ¿vale? Empecé en un karaoke en Sevilla y por circunstancia de la vida pues al final me llevaron a los derroteros de la música electrónica. Disfruto muchísimo mi trabajo, para mí es súper importante no solamente cantar bien sino transmitir y conectar con el público y actualmente a día de hoy, después de cinco años casi dedicándome a este estilo musical y otros muchísimo porque yo doy para mucho, pues cuento con mi equipo llamado Big Music que es una marca que me acompaña desde abril de 2014 y tuvo su estreno en una de las mejores salas de Sevilla como fue Antic Teatro y bueno pues gracias a ello mi marca salió para adelante con un trabajo constante de todo mi equipo, con un director artístico como tenemos que es Manu Aroa que se dedica a todo el tema del estilismo, puestas en escena, coreografía y por supuesto rodeada de amigos y de gente muy importante que me han aportado muchísimo mi vida. Chicos, nos vemos, si Dios quiere la mejor discoteca de toda España.